Hola mis amigos, el día de hoy vamos a hacer algo que me tiene bastante emocionado que vamos a invertir mil dólares en la bolsa de valores hoy estamos lunes y lo vamos a vender el viernes y lo que vamos a hacer es que vamos a invertir mil dólares ahora hoy es realmente uno de estos días rojos yo siempre he dicho que el mejor día para salir a comprar es un día rojo porque en realidad que hay un poco de ofertas lo que es lo que vamos a hacer, vamos a comprar mil dólares en acciones ok, las vamos a comprar en empresas que estén perdiendo el día de hoy y vamos a ver como nos va el viernes y vamos a venderlo vamos a ver si tenemos ganancia, si tenemos pérdida realmente esto es para ver que es lo que puede pasar ahora una de las reglas de lo que vamos a hacer es primero que la acción esté cayendo, una que esté en rojo y dos, vamos a decertificar, en pocas palabras vamos a comprar acciones de diferentes lados, de comercios, de restaurantes, de gasolina de todo, vamos a tener una desivindicación en lo que vamos a comprar para tener un poquito de todo y vamos a ver cómo es que este porfolio se comporta durante la semana y vamos a ver los resultados el viernes realmente me siento bastante emocionado, vamos a ver qué es lo que va a pasar en realidad vamos a comprar esos mil dólares, vamos, recuérdate suscríbete al canal, dale a la campanita para que te notifique y bien dicho eso, vamos a ver qué pasa ya me comienzo aquí y vamos a comprar mil dólares de lo que son acciones, entonces vamos a comenzar a ver y vamos a comprar de un poquito de todo lo que esté en rojo entonces vamos a primero, casi todo está en rojo ahorita pero quiero ver en las que tengan la mayor bajada ok, y ahorita vamos a ver aquí Boeing ok, vamos a comprar Boeing vamos a comprar una acción de Boeing y vamos, ahí estamos, una acción de Boeing que está cayendo bastante fuerte JP Morgan ok vamos a comprar una acción de JP Morgan ok, ahí estamos ya llevamos alrededor de 300 dólares ok, vamos a comprar vamos a ver aquí plug, ok, eléctrico vamos a comprar plug vamos a comprar cuatro acciones ok perfecto Coca-Cola Coca-Cola vamos a comprar dos acciones llevamos aproximadamente 500 dólares vamos a comprar Uber vamos a comprar dos acciones de Uber llevamos como 600 dólares 600 vamos a comprar cinco acciones de GMC de hoteles llevamos como 700 dólares alrededor exo exo vamos a comprar exo móvil ok y vamos alrededor de 800 dólares ok pesquemos como vamos con Facebook Social Media vamos a buscar la social media ok está cayendo y vamos a comprar una acción de social media ok aquí estamos todo aquí yo siento que ya compré alrededor de mil dólares en acciones vamos a ponerlos en esta aplicación donde te pueden medir este portfolio que compramos y vamos a verificarlos vamos a ver si si compramos eso ok vamos a ver entonces ya estamos aquí en la aplicación en cual esta aplicación nos va a llevar el portfolio para que tengamos una idea de las acciones que compramos y de cuánto es me pasé de los mil dólares creo que me fui un poquito más como siempre salgo gastando un poquito más de lo normal pero aquí vamos a ver las acciones que compramos bueno compramos JP Morgan Boeing Company Black Powers Uber MGM ExxonMobil Facebook y Coca-Cola ok entonces aquí ya estamos viendo las que se compraron vamos a ver aquí y aquí ya nos aparece lo que estamos verde quiere decir que estamos ganando desde que la compramos ya comenzamos bastante bien solo tenemos tres rojas y pueden ver en realidad por qué es bueno desertificar un portfolio porque quiere decir que algunas van a estar ganando otras van a estar perdiendo pero todo esto se está balanceando entonces en este momento estamos indicando que nosotros invertimos al final me pasé de mil dólares mil ciento treinta y nueve punto cuarenta y cuatro ok y ahorita en estos minutos ya por si ya estoy ganando y aquí podemos ver que ahorita el valor del portfolio es de mil ciento cuarenta y dos punto diecinueve que significa que le estoy ganando dos dólares con setenta y cinco centavos ok entonces aquí lo podemos ver todo completamente aquí nos dice nuestra certificación aquí lo podemos ver cuánto es lo que estamos ganando ok aquí lo podemos ver bastante simple cost paces cuánto me salió mil ciento treinta y nueve punto cuarenta y cuatro y value entre mil ciento cuarenta y dos entonces aquí lo vamos a estar monitoreando durante la semana el viernes lo vamos a vender vamos a ver qué en realidad va a pasar si pierdo no pierdo vamos a mantener aquí chequeando pero por lo que veo voy bien miren ya llevo tres dólares con treinta y dos centavos bastante bueno vamos a ver qué va a pasar durante la semana vamos a verlo vamos a hablar de mi porfolio de los mil dólares que invertimos el día de ayer realmente me sorprendió porque realmente solo dos acciones no me trabajaron como pensaba pero entre todo el porfolio le estamos ganando once dólares en un día bastante bueno las únicas dos acciones que no mucho funcionaron podemos decir que era plug y Uber que bajaron un poco pero las otras acciones se fueron para arriba y eso ayudó a que este porfolio subiera y subió realmente estamos hablando once dólares en un día lo suficiente para un propé y un Big Mac que esto es muy bueno realmente vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días yo espero que este porfolio siga subiendo ok y así vamos a ver el viernes si le ganamos a los mil dólares o le perdimos pero ahorita al paso que vamos tenemos once dólares positivos vamos a ver qué va a pasar pero lo que sí quiero mostrar es la diversificación del porfolio cómo ayudó dos acciones no subieron bajaron pero las otras subieron y eso ayudó a que subiera amigos ya estamos miércoles y realmente un gran día para lo que es este porfolio vamos a repasar aquí cómo vamos con lo que son estas ganancias porque por lo que veo ya puedo ir a comer algo mejor que McDonald's porque en realidad que las ganancias han sido bastante buenas ahora miremos aquí rápidamente JP Morgan ya le tengo una ganancia de 2.30 dólares ok Boeing Company ya le gané 10 dólares con 84 centavos en plug estoy perdiéndole pero ahora no estoy perdiendo tanto sino solo 40 centavos Uber ya le estoy ganando 3 dólares con 46 centavos MGM le estoy ganando 50 centavos ExxonMobil le estoy ganando 1.44 ok Facebook solo 97 centavos y Coca-Cola 7 centavos entonces aquí vamos a ver el portfolio en total ha tenido un crecimiento de 3.18% aquí lo podemos ver y mis ganancias han sido un total de 37 dólares con 87 en dos días 37 dólares con 87 centavos quiere decir que seleccionamos bastante buenas las acciones ok esto quiere decir que comenzamos invirtiendo 1.139 punto 44 y ahorita tenemos 1.177 punto 31 solo me quedan dos días más para los viernes jueves y viernes esperando que no baje y así podemos terminar bien lo que es este realmente esta aventura de cuánto podríamos crear con mil dólares en las acciones y solo escogiendo las de la nada no les hacen una investigación vamos a ver hay que cruzar los dedos vamos a ver qué pasa en los siguientes dos días estamos en viernes y ahora vamos a ver cómo nos terminó yendo en la semana realmente espero que nos haya oído bien y espero que te haya gustado el proceso vamos a estar viendo bueno aquí ya estamos y ya podemos ver que nos fue bien muy bien en realidad que este porfolio terminó dándonos un 5% que esto significa que le terminamos ganando 60 dólares 60 dólares le ganamos a este porfolio que lo elegí en un día en que en realidad pues estaba todo rojo entonces me decidí ir a compras y realmente compré de diferentes acciones yo creo que eso ayuda primero como siempre digo hay que comprar en días rojos una y dos comprar de diferentes acciones en tu porfolio entonces si una te va mal en otras te va al menos y en esta pues me terminaron dando casi todas buenas y la única mala que me terminó dando fue plug que me perdimos cinco horas entonces aquí veamos lo que es el porfolio y vamos a ver qué es lo que nosotros compramos ese día facebook compramos boeing exomobile mgm jp morgan uber coca-cola y plug lo que estas son las acciones de a partir de lunes aquí podemos ver el crecimiento que tuvo y subió un 5% 5.12% que es un promedio de 58 dólares y aquí estamos viendo en los números finales le invertimos 1139.44 y terminando ganando casi 1199.49 casi los 1200 dólares que eso significa que tuvimos una ganancia de 60 dólares y esto es un 5.27% a este porfolio que realmente lo elegí sin analizarlo no estoy diciendo que esto es bueno que lo hagan siempre analicen sus porfolios siempre hagan todo esto pero realmente traté de ir de compras con un fundamento comprar en rojo una y dos comprar en diferentes áreas de acción para diversificar tu porfolio un poquito más y eso ayuda que si uno te va mal las otras te balancean y esa era la idea de probar que uno si se puede hacer y ganar dinero en la bolsa de valores espero que les haya gustado este video nos estamos viendo hasta la próxima